En este vídeo, presentaremos los 7 mejores emaletas inteligentes con tecnología de seguimiento, ideales para los viajeros modernos. Descubre las características innovadoras de estas maletas y cómo te permiten tener siempre localizada tu valija. ¡No te lo pierdas! Recuerda que tienes los links de todos los productos en la descripción. Número 1. El producto en cuestión es un dispositivo con características destacadas. Está fabricado con material de PC, lo que le confiere una estructura resistente y ligera. Además, cuenta con una doble hoja de 3 milímetros de espesor, lo que le brinda una gran resistencia a la presión y lo vuelve indestructible. En cuanto a su movilidad, este producto está equipado con ruedas universales de goma de alta resistencia al desgaste, lo que facilita su manejo. Además, tiene una capacidad de carga máxima de 100 kilogramos. Este dispositivo también cuenta con un control remoto que permite visualizar la pista del mapa, ajustar la velocidad y controlar la conducción y el seguimiento de manera libre. Además, tiene un pedal de ciclismo retráctil que ha sido sometido a pruebas de pérdida 10.000 veces sin presentar ningún problema. Una característica destacada de este producto es su alerta temprana inteligente. Dentro de un rango de 8 metros, puede recordar con una tecla. Si se encuentra más allá de la distancia segura, emitirá una advertencia de vibración. Además, si es tocado durante el proceso de seguimiento, se activará automáticamente y emitirá una alarma que se desactivará cuando la situación vuelva a la normalidad. En cuanto a su batería, este dispositivo cuenta con una batería de polímero de 2.500 mAh, lo que proporciona una larga duración. Tiene un rango de conducción de 7 kilómetros y sigue un rango de crucero. Además, es fácil de desmontar y puede ser transportado en una caja. Por último, el fabricante se compromete a brindar la mejor experiencia a todos sus clientes. Si hay alguna pregunta o inquietud sobre el producto, se ofrece una atención al cliente que resolverá el problema en un plazo máximo de 24 horas. Número 2 El resumen se centra en un producto llamado, candado inteligente. El candado se caracteriza por su tecnología avanzada que le permite funcionar de manera inteligente. El producto es capaz de reconocer y responder a comandos y órdenes específicas, lo que lo convierte en una opción segura y confiable para proteger objetos de valor. Además, el candado inteligente cuenta con una interfaz fácil de usar que permite a los usuarios controlarlo a través de una aplicación móvil o de voz. Esta innovadora característica permite a los usuarios abrir, cerrar y controlar el candado sin necesidad de una llave física. El candado inteligente también ofrece múltiples opciones de seguridad, incluyendo la capacidad de configurar contraseñas personalizadas y recibir notificaciones en tiempo real en caso de actividad sospechosa. En resumen, el candado inteligente es una opción moderna y conveniente para proteger objetos de valor, ofreciendo funcionalidad y seguridad avanzada a través de su tecnología inteligente. Número 3 La báscula de grasa corporal de HealthKips es un producto que ofrece una amplia gama de características para el seguimiento de tu estado de salud. Con 15 datos físicos, como peso, IMC, grasa corporal y masa muscular, esta báscula te proporciona una visión completa de tu composición corporal. Además de mostrar estos datos directamente en la báscula, también puedes visualizar tus cambios semanales, mensuales y anuales a través de la aplicación. Esto te permite determinar la intensidad de tu entrenamiento y ajustar tus objetivos en consecuencia. La báscula también cuenta con múltiples modos, como el modo de atleta, el modo de bebé y el modo de visitante. Esto te permite medir el peso y la composición corporal de diferentes personas, sin dejar información personal o historial en tu cuenta. La sincronización y el intercambio de datos son fáciles con la aplicación Fit Days. Puedes sincronizar tus datos corporales con varias aplicaciones populares, como Apple Health y Google Fit, y compartir tus éxitos con amigos para supervisarse mutuamente y progresar juntos. Con una alta precisión y facilidad de uso, esta báscula de análisis de bioimpedancia utiliza tecnología avanzada vía y sensores de alta precisión para brindarte mediciones precisas. Con una capacidad de carga máxima de 180 kilogramos, es adecuada para la mayoría de las personas y se calibra, inicia y detiene automáticamente. Número 4. Las maletas de viaje están fabricadas con un material de carcasa dura de PC, que tiene un diseño de textura de micro diamante. Este material es ultra resistente y super ligero, lo que lo convierte en el mejor material sintético para la fabricación de maletas. Además, tiene una alta resistencia y durabilidad, lo que lo hace ideal para viajes largos. Estas maletas tienen una gran capacidad de almacenamiento. La maleta de mano de 20 pulgadas tiene una capacidad de 40 litros, mientras que la maleta mediana de 24 pulgadas tiene una capacidad de 65 litros. En su interior, están totalmente forradas y cuentan con un práctico divisor para la ropa y dos bolsillos con cremallera para artículos pequeños. También tienen un compartimento separador con cremallera y bandas elásticas de sujeción ajustables. Son fáciles de viajar, ya que tienen cuatro ruedas giratorias silenciosas y una asa telescópica ergonómica fabricada 100% en aluminio. Esta asa tiene cuatro niveles para un control y maniobrabilidad sin esfuerzo. También están equipadas con asas superiores y laterales de fácil agarre. Además, cuentan con un candado de combinación integrado TSA de tres dígitos para una mayor seguridad y homologación internacional. La normativa TSA permite a las autoridades aduaneras chequear la maleta sin romperla. Las dimensiones de la maleta de cabina son de 66 asterisco 44,5 asterisco 26,5 centímetros, incluyendo ruedas y asas. Tiene una capacidad de 65 litros y un peso de 5,9 kilogramos. Es perfecta para viajes de 4 a 7 días. Número 5. El dron Potensicatom se es un producto equipado con un sensor CMOS de 1 tercio y 1-2 MP que permite tomar fotos de alta calidad y grabar videos en UHD 4K a 30 FPS. Además, cuenta con un ángulo de cámara ajustable verticalmente de más 20 grados a menos 90 grados. El sistema de control de vuelo Surgefly garantiza una experiencia de vuelo suave y confiable. El dron ofrece tres modos de vuelo, vídeo, normal y deportivo, cada uno con una velocidad diferente. En modo deportivo, la velocidad máxima puede alcanzar los 16 metros por segundo. El dron cuenta con la tecnología de transmisión Peak Sync 2,0, que permite una transmisión de vídeo fluida, estable y con baja latencia. Con un rango de transmisión de hasta 4 kilómetros, el dron puede cubrir un área de grabación 16 veces mayor que otros drones. El sistema de posicionamiento GPS de alta precisión permite que el dron regrese al punto de despegue con solo presionar un botón, incluso en caso de batería baja o pérdida de señal. La aplicación Potensic Pro ofrece funciones adicionales como seguimiento de objetos, vuelo Waypoint y vuelo en círculo. El dron viene con dos baterías inteligentes que ofrecen un tiempo de vuelo total de 62 minutos. Además, se incluye una bolsa de transporte para llevar el dron y sus accesorios de manera conveniente. El peso de despegue del dron es de apenas 249 gramos, lo que lo hace fácil de transportar. El dron Potensic Atom se cuenta con tecnología de posicionamiento y control avanzado, y su firmware es actualizable para mejorar constantemente la experiencia de vuelo y la calidad de disparo. Número 6. La maleta en cuestión ofrece una experiencia única de conducción somatosensorial, permitiendo al usuario controlar fácilmente su movimiento mediante el uso de su propio cuerpo. Gracias a su base estable y diseño innovador, esta maleta proporciona un equilibrio óptimo y facilita el desplazamiento. Además, cuenta con tecnología de seguimiento inteligente que utiliza sensores avanzados para seguir al usuario automáticamente, simplificando así los desplazamientos durante los viajes. En cuanto a su capacidad de almacenamiento, estas maletas son duraderas y espaciosas, pudiendo soportar hasta 100 kilogramos de peso y ofreciendo suficiente espacio para guardar todos los elementos esenciales del viaje. La carga de la maleta es fácil gracias a su batería de larga duración, que proporciona hasta 10 kilómetros de alcance con una sola carga. Esto garantiza un uso prolongado sin tener que preocuparse por quedarse sin energía en medio de un viaje. Por último, la seguridad también es una prioridad con esta maleta, ya que cuenta con cerraduras de combinación aprobadas por la TSA. De esta manera, el usuario puede mantener sus pertenencias seguras durante los desplazamientos. Número 7. Las maletas ofrecidas son duraderas y espaciosas, capaces de soportar hasta 100 kilogramos de peso y ofreciendo suficiente espacio para todos los artículos esenciales de viaje. Además, cuentan con la divertida función de conducción somatosensorial, permitiendo al usuario controlar fácilmente el movimiento de la maleta utilizando su propio cuerpo, gracias a una base estable y un diseño innovador. El equipaje también cuenta con tecnología de seguimiento inteligente, gracias a sensores avanzados que permiten que la maleta te siga automáticamente en todo momento, facilitando enormemente los desplazamientos. Para garantizar la seguridad de tus pertenencias, las maletas están equipadas con cerraduras de combinación TSA, aprobadas por la Agencia de Seguridad en el Transporte Aéreo. Por último, la maleta ofrece una fácil carga, ya que incluye una batería de larga duración que proporciona hasta 10 kilómetros de alcance con una sola carga. No olvides darle a like y suscribirte para más contenido como este.